¡Vamos! 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 Ángel es muy pesado, Ángel. En verdad, Ángel es muy pesado. No la pasa. Ese tigre, yo no entiendo. Ese tipo no la pasa. Uno está libre, etc. ¿Qué pasa familia? A mí no es un día más. A mi canal soy Tresco y estoy aquí en lo que es el primer draft de Bowlers de la historia. Tenemos aquí a 28 animales que van a empezar una guerra por esas 6 posiciones que todo el mundo quiere. Así que nada más, empecemos y esto va a ser una completa bomba. Let's go. Daros la bienvenida al draft de Bowlers, primer draft de la historia. Creo que va a ser algo muy bonito. Hay muchísima gente que ha aplicado y se ha quedado en las puertas, digamos. Así que espero que todos los 28 que estáis aquí hoy lo valeréis muchísimo, lo respetéis. Y sobre todo también os acordéis a toda la gente que representáis. Hay gente que ha venido desde Madrid, desde Andalucía, desde Huesca, desde Valencia, desde Alicante. Incluso desde aquí, Barna, representáis gente desde Terraza, desde Girona, desde Barcelona Sands, desde Barcelona Poblenou. Creo que os acordéis toda esa gente con la que jugáis en el parque, con la que jugáis en los equipos, porque hoy los representáis vosotros. Y nada más, que lo dejéis todo. Va a ser muy divertido. Esto es baloncesto, no lo deja de ser. Recordad que Bowlers es un proyecto también de entretenimiento. Y no solo vamos a poneros a prueba cómo jugáis. Ahí tendréis todos los scoutings, que os estarán apuntando todo lo que estáis haciendo tanto a nivel de baloncesto, como a nivel de carisma. Cómo habláis a cámara, cómo habláis entre vosotros, cómo os cuidáis también, porque también buscamos gente que juegue en equipo y que se ayude unos a otros. Y poquito más. Los coaches, Darío y André y Alex Femenía os van a ir un poquito guiando por todo lo que tenéis que hacer. Es bastante simple. Lo que queremos es sacar lo mejor de todos vosotros y nos mostréis cuáles de los seis podéis ser los elegidos. La semana que viene yo creo que así va a haber la gala, donde los seis escogidos vendrán con nosotros a hacer una gala en plató de televisión. Agradeceros otra vez que estéis aquí, a todos los acompañantes que están. Dar muchísimo show. Cuando no estéis en pista jugando, animad a vuestros compañeros. Y nada más, disfrutad. Bienvenidos a Primerdad de Bowlers. Vale, talones arriba, talones arriba. Subo aquí arriba. Brazo contrario. Vamos, vamos, vamos. Bajar el culo. Ahí, ahí, como el de Embo. Más abajo, Rubén. Intento no cambiar la altura. En la misma altura y voy delante y atrás. Aquí me muevo delante y atrás, sí. Cambio, cambio. Oye, los Dunkers no nos podemos echar. Vamos, esos pies rápidos. Pies rápidos. Activa, activa esos pies. Vamos, espabila, empuja un poco más fuerte. Te saca las cabezas, Jerry. Vamos, vamos, ponedlo complicado. No lo hagáis fácil, ponedlo complicado. El show no para, nunca para. Y menos aquí en Bowlers. Venimos, venimos. Vamos a estar con Coach Darío. Coach D, primero. Vamos a empezar con un juego de tiro. Entonces, vas a estar con un balón, tiras, tú coges el rebote. Da igual si la mete o la falla, coges el rebote, se la pasas y te pones a la fila. Estaremos tirando de allí, desde la otra posición en esquina, 45 y 45. El primer equipo que meta 10, grita. Entonces, sumará un punto. Una vez haya un campeón de esa ronda, rotaremos a la derecha. Los de aquí pasarán a tirar allí, los de aquí aquí y los de aquí aquí. ¡Tres, dos, uno, ya! Hay que contar, ¿eh? Hay que contar. A ver estos shooters. ¿Les he dicho que tienen aguas o qué, bro, tío? Les he dicho que las metan, pero no sé. ¿Dónde están los shooters? Deben ser los nervios estos. Nervios de trap. ¿Cuántas? ¡Diez! ¡Va, cambio! ¡Cambio! 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 ¡Cambio, avocado! ¡Cambio, avocado! ¡Cambio, avocado! ¡Cambio, avocado! ¡Cambio, avocado! Sí que veo a algunos que... ¡O curry! Creo que deben de optar más por el tema de defensores o pivots, porque ni se acercan. Vale, vale. En este draft no sé si hay piedad o no sé, hay normas, pero no sé si van a muerte. ¿Y eso qué es? El calentamiento. Nos vamos a repartir la mitad en ese aro, la otra mitad en este aro. Entonces lo que vamos a hacer es bases y sextos hombres aquí, ¿vale? Con balón. Dunkers y pivots abajo con dos balones, no todos. Los dos primeros con dos balones. Shooters, los que quedan defensores allí en aquella esquina. El primero viene aquí a jugar bloqueo directo, pick and roll, aquí con el base tú juegas el pick and roll, atacas y cuando él está jugando el pick and roll tú subes a triangular. Tú siempre juegas roll. Tú lo que haces es darle el balón a él, tú tiras, tú le das el primer balón al roll, ¿vale? Y el segundo balón a este jugador que después se viene aquí a recibir y tú escoges si juegas tiro de media distancia o si tiras triple. Bien. Eso es, vas, se la das. Bien. Rápido el rebote, rápido el rebote y la das, ¿vale? Y ya vienes. Venga, vamos, ya, vas. Eso es. Bien. Se la das. Bravo, ya sales, ya sales, ya sales. Balón allí, balón allí. Bueno, 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 familia, esto está calentísimo. Ya hemos hecho el primer ejercicio un poquito para divertirse, para que se soltaran esos nervios que había muchísimos. Vamos ahora a entrevistar a uno de los scouters, amigo, compañero, con quien crecimos un montón. Vamos a entrevistar a Sergi Ram. Sergi, día muy grande. Estás aquí como scouter. A lo mejor en un futuro, de otra forma, también vas a estar en Ballers. Aún no lo sabes. Pero en el día de hoy, tu trabajo es analizar a tantísimos jugadores que totas tienen los huevos pelados de analizar gente, reacciones tanto en la calle como de NBA, como de High School, como de NCAA. ¿Cómo ves el nivel y qué esperas de este draft? Hombre, hay nivel. Lo que estoy viendo, hay nivel. Conozco a algunos ya de haber jugado a veces con ellos y tal y el nivel es muy, muy alto y tiene muy buena pinta, la verdad, porque juegan, eh. Esta gente juega. ¿Tienes algún pick de que lo conozcas mejor o que hayas visto alguna cosita ya en estos primeros minutos que te mole? Hombre, tengo un par. O sea, conozco a Gerson, a Keita… Salías en un clip de Gerson. No te metía un mate en la cara, pero salías en un mate que hacía Gerson. Sí, por poquito. Por poquito no me lo pega a mí, pero sí, sí, o sea, muy buenos jugadores. También está Rubén, que lo conozco también. Y… el equipo de Dunkers. Los Dunkers son una pasada. Slim, Blackman, Willy, todos estos… Estaremos atentos a tu ficha. No se va a filtrar, te lo prometo. No se va a filtrar, te lo prometo. Vale, vale. Salga una tontería. Espero que lo hayáis pasado bien hasta ahora. Vamos con unos por unos, ¿vale? Os vamos a separar por posiciones. Os las canto un poco. Shooters con bases en esta pista, digamos en la mitad de pista y pivots en la otra mitad, ¿vale? Shooters y bases, jugáis. Desde debajo de la canasta, pase y recuperación, ¿vale? De uno contra uno. Pivots, jugáis poste bajo. Si os queréis girar y jugar de cara, es vuestra cosa. Defensores, sextos hombres y Dunkers se van a esa pista. Va a ser con recuperación, ¿verdad, Dario? Para crear un poquito de ventaja, es que os postericéis un poco. Es la idea. ¡Así que nos pueden estar llegando a esa pista. AXIS. ¡Todo en la canasta! ¡Todo en el claro! ¡Cuidado! ¡Cuidado en el claro! ¡C carrots! ¡Au! ¡Cuidado en el claro! ¡Cuidado! ¡Viva Plata! ¡Viva Plata! ¡Au! ¡Cuidado en el claro! ¡El claro! ¡Incluso! ¡Suscríbete! 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 Nos pondremos bases, sextos hombres y pivots aquí. Los otros allí. Aquí hacemos una cosa y allí hacemos otra, ¿vale? Explico esta primero, ¿vale? Un pivot atacando y un pivot defendiendo. El que está atacando sin balón y el que está defendiendo aquí con balón. Tú lo que haces es, para empezar, le haces pase a él, ¿sí? Que él ataca. Y tú a partir de aquí le haces pase a él. Pero tú puedes o quedarte aquí o irte a otra posición de por el exterior para trabajar el pick and roll, ¿vale? Entonces, tú a la que él le pasa el balón, tú ya puedes venir a defender, ¿vale? Y tú vienes a bloquear. Y a partir de aquí jugamos el dos contra dos. Y ya está, ¿vale? Siempre atacamos, ataque, defensa, siempre cambiamos, ¿vale? Y lo vamos rotando, ¿ok? Venga, vamos. Eso es. Bien. La mitad a la otra fila, la mitad aquí. Y ahora es lo mismo, pero el pivot decide con quién ataca. Si te la pasa a ti, ataca contigo. Si se la pasa a él, ataca con él. Bien. Comunica ahí. Bien. 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 Eso es. Esto es el draft sin ley, ¿eh? Bien. 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 Vamos ahora con el 3 para 3 Sé que vamos muy rápido con todo Pero es porque si no, no nos dará tiempo al 4 para 4 Que es el formato ballers, ¿vale? Que es lo que queremos que juguéis más Habrá una horita y cuarto, horita y media de jugar solo 4 por 4 Ahora tiran los equipos porque vamos a jugar 3 para 3 Se va a jugar en la pista 1 con árbitro Y en la pista 2 sin árbitro ¿Vale? Os dirán dónde vais a jugar Tomadlo en serio el tema árbitro y árbitro Porque en la primera gala con los 6 elegidos Se va a escoger tanto con los protagonistas como con la audiencia Si se juega ballers con árbitros o sin árbitros, ¿vale? Se va a hacer tanto hora 3 por 3 Pista con árbitros y pista sin Y en el 4 para 4 media hora con árbitros Y media hora sin árbitros, ¿vale? Ángel, Juan Manuel Cebolla, Emilio Vivancos, Miki Equipo 2, Pau Truñó, Ongu, Mario Cervera, Andreas Equipo 3, Jorge Juan, Morena, Sin, Diego Infante y Slim Jugaréis allí contra el equipo 4 Que es Gerard Griful, Polo Zul, Gerson y Edu Gil El equipo 5, Alex Fernández, Flaco, Jano Zul y Blackman Equipo 6, Rubén, Dennis, Dani Martínez y Arismendi Y equipo 7, Edu Vigorra, Keita, Willy Jade y Frexpú El pirata Sí falló No puedo coger presión de él Rápelo Son 3 Nada, nada, nada Son 3, son 3 Eso En la cara Por 2 El no va, no va, no va, él Ya comenzamos Ya comenzamos La loco, tú ves Dime, Dani, tanto que tú tires Mira, tú ves Tanto que tú tires Así no, tan fácil no Tan fácil no Tan fácil no Arriba, eso, 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 eso es Mentira Eso pica el rol, mi niño Eso pica el rol, tan fácil Dale otro, dale otro Buena, Dani, Kobe El diablo Derecha Está bien, está bien, está bien Diablo, me dio en la boca ese flaco compay Me desbarató el flaco con la cabeza Sí, eso es, va, va, defensa 3, 2, 3, 2, 1 Bien, 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 bien Llegas, Aritz Salta, Aritz Fácil, te lo come, te lo come Está buena, Llena Sigue, sigue, sigue Tira, 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 Jorge Sí, mira, Jorge Sí Si, eh, eh Oh my God Vamos, vamos ¡Eeeeh! 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 ¡Díselo! ¡Uuuuh! ¡Buenani! ¡Está en su salsa! ¡Está en su salsa! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Emilio apraveciendo también! ¡Eeeeh! 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 ¡Qué bueno, Ángel! ¡Arriba! ¡Uuuuh! ¡Mátala, matala! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Vale, Ali! ¡Sigue, sigue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Tres, otra! ¡Tres, otra! ¡Vale, Albuquerque! ¡Aguanta, guapa! ¡Está bien! ¡Aguanta, guapa! ¡Uuuuh! ¡Ouuh! ¡Uuuh! ¡Uaaaaá, guapa! ¡Eeeeh! ¡Ah! Nos venimos ahora todos a esta pista, vamos a hacer un concurso de mates muy rápido, se puede presentar quien quiera, vamos a usarlo para descansar el resto, ¿vale? Después iremos con el 4 contra 4. ¡Mira la mochilita!